el año de segunda división lo peleamos y lo luchamos hasta el final pero eso nos supuso un desgaste enorme a todos aposté todo lo que tenía y un poco más dejando a mi familia a 4.000 kilómetros implicación y compromiso y lealtad a un escudo y a unos colores y eso hace que por mi parte me vaya muy tranquilo con mi deber un saludo